Este año 2010, que está por concluir, estuvo lleno de festejos. El bicentenario del inicio en México de la lucha para lograr una nación independiente de los destinos de España. El centenario del inicio de la revolución para lograr un México democrático. El 20 aniversario del Instituto Federal Electoral, que ha contribuido al fortalecimiento de los valores de la democracia y, ¿por qué no?, la edición de la Copa Mundial de Fútbol en Sudáfrica, donde, por cierto, se coronó España. Curiosidades de la vida, además de que juegan muy bien ese deporte. En el sentido práctico, es indispensable que, como guanajuatenses y mexicanos, no nos quedemos solo con las celebraciones, con la espera de que se llegue a otra época de festejos, sino que reflexionemos las probables enseñanzas que nos dejaron estos eventos y aplicarlas para forjarnos un mejor porvenir. En el tema de la democracia, uno de los pendientes en los que habrá que seguir trabajando a lo largo de 2011 es en el sentido en el que las personas asumamos con mucha mayor decisión la responsabilidad que como ciudadanos tenemos todos. Es decir, debemos entender que la democracia no es un asunto exclusivo de las autoridades gubernamentales y electorales, sino que, para lograr que nuestro país alcance una democracia en todos los ámbitos, debemos ser más exigentes en el conocimiento y ejercicio de nuestros derechos, pero también en el cumplimiento de nuestras obligaciones. La pregunta es, ¿qué podemos hacer en lo individual? Y la probable respuesta será, ¿podemos ser ciudadanos informados, participativos, comprometidos con todas las actividades que rodean nuestro entorno político, social y cultural? O bien, podemos ser todo lo contrario, ciudadanos no informados, ciudadanos no participativos y no comprometidos con los asuntos de la vida pública. Por supuesto que lo deseable es lo primero. Luego entonces, debemos poner en práctica en nuestra vida cotidiana los valores y principios de la democracia, la libertad, la igualdad, la tolerancia, la legalidad y todos aquellos que nos permitan la convivencia armónica en un Estado de Derecho. Aplicando estos conceptos a nuestro acontecer diario, no sólo avanzaríamos en el mejoramiento del sistema gubernamental, sino que influiríamos directamente en nuestra calidad de vida, al cumplir nuestras obligaciones, pero también para exigir la rendición de cuentas de nuestros gobernantes. Para que la democracia sea cosa de todos los días, como versa el eslogan del IFE, tenemos que practicarla, convivir con ella y mucho depende de lo que cada uno de nosotros podamos aportar. Reflexionemos, pues, de manera individual y colectiva sobre estos aspectos. Ojalá y sea uno de los propósitos de Año Nuevo de muchos guanojatenses que cotidianamente siguen este espacio informativo. Mientras tanto, felices fiestas a todos ustedes. Año Nuevo de muchos guanojatenses Gracias.